Y ahí les va paisanos Y vamonos mis agresivos de la sierra Vámonos Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mi ha de rezar Yo ansio con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Es muy triste encontrarse ausente De la tierra donde uno ha nacido Y más triste si no están presentes Tus amigos y tus seres queridos Que el destino nos hizo dejarlos Mas del alma jamás ha podido Yo he viajado por grandes ciudades Por sus calles rete bien alundradas Pero nunca he olvidado a mi pueblo Y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tenga sus casas de adobe Y una que otra calleja empedrada Yo ansio con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos En San José Costa Rica Lo tomaron prisioneros Ya se extendió la noticia Por todito el mundo entero Así el corrido comienza Del señor Caro Quintero Diez agentes federales Le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino Nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario Y el que nace no se logra Por matar un policía Del gobierno americano Lograrse una tapatía Y hoy se encuentra procesado Él es rey de las fieras Aunque se le encuentre engaulado Y un saludo Para mi compa Amando Velázquez Los Ángeles de Los Ángeles, California Y échale culpa Dicen que quieren juzgarlo Los gringos Allá en su labre Nada más para llevarlo Las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle Lo que el aire Lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Caro Quintero Ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido De la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos Si este no canta en inglés La tierra ya está en su patria otra vez La tierra ya está enjaulada Pero se oyen los murgidos Allá por la madrugada Sus deseos serán cumplidos Échense a huir la manada Si es que quieren quedar vivos Sentiroso y falso Eso soy para ti Dices que ya se terminó el amor Y buscas mil excusas Según tú Ya te vas Porque te descuide Alguien más ya disfruta tu piel Y le entregas tus besos Según por mi culpa Tú sabes que yo Nunca te mentí Cuando te dije que te amaba Fue porque lo sentí No vengas ahora a decir Que el culpable soy yo Eso no Tú sabes que yo Todo te entregué Todo lo que tú me pedías Yo lo puse a tus pies Y tú hubiera entregado mi alma Si lo hubieras pedido Yo me imaginaba Un mundo contigo Que lástima que todo se acabó Por tus malditos caprichos Y ojalá que lo que estás buscando Valga mucho más De lo que te estás perdiendo Y no se cuente El misaje de musical Tú sabes que yo Nunca te mentí Cuando te dije que te amaba Fue porque lo sentí No vengas ahora a decir Que el culpable soy yo Eso no Tú sabes que yo Todo te entregué Todo lo que tú me pedías Yo lo puse a tus pies Y te hubiera entregado Mi alma Si lo hubieras pedido Yo me imaginaba Un mundo contigo Que lástima que todo se acabó Por tus malditos caprichos Cada noche sueño Contigo, contigo Sé que aún existes Amor Siempre a la distancia Podremos amarnos Sigues en mi sueño De amor Tú y yo Eterna pasión Siempre habrá La esperanza Amor Si ves En donde Estés Yo te llevo En el alma Mi alma Te seguirá El amor Nos llega Y nunca Nos deja Sigue siendo Luz En mi ser No podré No podré Olvidarte Dejar de Amarte Siempre Extrañaré Tu querer Y tú y yo Eterna pasión Siempre habrá La esperanza Amor Si ves Si ves En donde Estés Yo te llevo En el alma Mi alma Te seguirá Amor Lo siento Temor Yo sé Yo sé Bien Que mi alma Está Tu y yo Eterna canción Yo te llevo En el alma Mi alma Te seguirá Y desde Valparaíso Zacatecas El saludo Para Guatemala Honduras El Salvador Y nuestro México lindo Y todos los paisanos En Estados Unidos Y a bailar El baile Del conejito Mi racita Al recibos De la tierra Kaibatu Kaibatu Opi Kataku Kataku Chua kani Chua kani Nunule Nunule Uta che Uta che Chita ta Chita ta Chin kungua Chin kungua Zula lai Zula lai Zupa pai Zupa pai Opi Opi Así Así se baila El baile del conejito Vámonos Agresivos De la sierra Kaibatu Kaibatu Opi Opi Kataku Chua kani Chua kani Nunule Nunule Uta che Uta che Chita ta Chin kungua Zula lai Zula lai Zupa pai Zupa pai Opi Opi Saludos a Colo Zula lai Valparaíso Guajoquilla San Juan Capistano Santa Lucía Y toda la sierra Hasta la Yari Sus amigos Agresivos De la sierra Vámonos Yuhuuu Mounos Yuhuuu Yuhuuu hard Y described Yuhuuu Yuhuuu A Yuhuuu O o yuhu Yuhu Exacto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pura raza manzanera, compás! ¡Suscríbete al canal! 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 El principio no lo podía creer Mientras la esperaba me ganaron los nervios Poco me faltaba para salir corriendo Y la miré Mi corazón latía con más fuerza Cuando sonrió se enamoró de ella Esta perfecta Parece sacada de un cuento de hadas Un poco coqueta una fiel navidad Mientras practicaba, entraba en mi alma Esta perfecta Mi cuenta nos vimos que el tiempo pasaba Que no tenía novio y que me confesaba Quedamos en vernos el fin de semana Esta perfecta Como la imaginaba Esta perfecta Y no me lo esperaba Y sabes una cosa mija No me la creo Mi corazón latía con más fuerza Con más fuerza Cuando sonrió se enamoró de ella Esta perfecta Parece sacada de un cuento de hadas Un poco coqueta una fiel navidad Mientras practicaba, entraba en mi alma Mientras practicaba, entraba en mi alma Esta perfecta Y cuenta nos vimos que el tiempo pasaba Que no tenía novio y que me confesaba Quedamos en vernos el fin de semana Esta perfecta Esta perfecta Como la imaginaba Esta perfecta Y no me lo esperaba Y no me lo esperaba Y no me lo esperaba Tiende tu vuelo triste gaviota Que así mis penas volando van Y aunque en el vuelo pierdas tus plumas En las espumas del ancho mar Si tu algún día te de cuentas sola Bajo la furia de un vendaval Vuelve gaviota, vuelve conmigo Vuelve a tu nido, regresa ya Y ahí le va pa' José Luis Terrazas Y ahí la llevamos, oiga Cuando te encuentres en otros mares Y estos cantares no escuches más Tal vez gaviota sea por el llanto Que hasta mis ojos vino a asomar Si tu algún día te de cuentas sola Bajo la furia de un vendaval Vuelve gaviota, vuelve conmigo Vuelve a tu nido, regresa ya Vuelve a tu nido, regresa ya Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿Acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieren marchar Yo no voy a impedir Tu sueño de borrar Al mundo más feliz Con nubes de cristal De tal norma que yo Guardaba para ti Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te aleja si me toca vivir La experiencia más amarga quizá Ya me han dicho que el amor era así Y hoy encuentro que anda triste verdad Que el querer es amarado al sufrir Y el sufrir fue todo en la soledad Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Por eso alguna vez Te darás cuenta que me amaste de verdad Y tal vez será Porque si tú te vas yo no te esperaré Y me volverá Pero podré esperar que tú quieras volver Entonces volverás Recordando el amor Que tú quieras dejar Y sentirás dolor Revocarás a Dios Señor en dónde estás Si yo era su ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverás Momentos de pasión Que me incomoderán Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me han dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te aleja si me toca vivir La experiencia más amarga quizá Me han dicho que el amor era así Y hoy encuentro que anda triste verdad Que el querer es amarrado al sufrir Quiero sufrir el vuelto en la soledad He nacido para ti Lo digo sinceramente Con una cruz en los labios Te juro que eternamente Sé tuyo en mi cuerpo y alma Mi amor que es tuyo no miente He nacido para ti Y he crecido para amarte Si alguna vez estás triste Estoy para consolarte Si tratan de hacerte daño Aquí estoy para cuidarte Si hablas para decir tu nombre Si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más Nomás para contemplarte Para besarte mis labios Mis brazos para abrazarte Mis brazos para abrazarte Si duermo es para abrazarte Si duermo es para soñarte Si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más Que no se haces Si duermo es para soñarte Si duermo es para soñarte Mi amor es para soñarte Si duermo es para soñarte Casi no te conozco y no te dejo de pensar ¿Dónde están mis palabras? Rueda mi mente ¿A dónde estás? Casi no te conozco y no te dejo de pensar Dicen tus ojos algo, muero de curiosidad ¿Cómo mirarte siempre? ¿Cómo saber a dónde vas? Dicen tus ojos algo, muero de curiosidad Rueda mi mente, no se detiene Yo siento que ya no se detendrá Todas mis ansias llevan tu boca Rueda mi mente, tras de ti Mi suerte, mi destino, tú serás Rueda mi mente, no se detiene Yo siento que ya no se detendrá Todo termina siempre en tu nombre Rueda mi mente, tras de ti Me temo que me voy a enamorar Casi no te conozco y no te dejo de pensar Y nunca estarás solita, chiquitita Porque mi mente rueda hacia ti Y no se agüita, me sale la cara musical Dejas a paso huellas Que yo sigo sin dudar ¿Cómo saber si sientes Lo que yo siento si no estás? Casi no te conozco y no te dejo de pensar Rueda mi mente, no se detiene Yo siento que ya no se detendrá Todas mis ansias llevan tu boca Rueda mi mente, tras de ti Suerte, mi destino, tú serás Rueda mi mente, no se detiene Yo siento que ya no se detendrá Todo termina siempre en tu nombre Rueda mi mente, tras de ti Me temo que me voy a enamorar Casi no te conozco y no te dejo de pensar Andará Casi no te conozco y no te dejo de pensar Y no te conozco y no te dejo de pensar No te conozco y no te conozco Desde tu Anoche soñé contigo Anoche dormí feliz Soñaba que me besabas Y ay que feliz me sentí La noche se me hizo corta El sol pronto apareció Y de aquel beso de anoche Solo el recuerdo quedó Pero qué bonito, pero qué bonito Pero qué bonito amor Es lo que yo siento, es lo que yo siento En todo mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito, besito Un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche Esta noche sueñe más Ay, ay, ay Y nomás un besito quiero Y de ahí le seguimos, mija La noche se me hizo corta El sol pronto apareció Y de aquel beso de anoche Solo el recuerdo quedó Pero qué bonito, pero qué bonito Pero qué bonito amor Es lo que yo siento, es lo que yo siento Dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito Un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche Esta noche sueñe más La historia La historia Baila Bailando el cadera Te voy a enseñar Se trata de bailar Tu cuerpo y girar Saltando y las caderas Tu caras Todas las caderas sin parar Y baila hasta ritmo Caliente Todas las caderas sin parar Bailando de espalda y de frente Todas las caderas sin parar Muriendo tu cuerpo Calmente Todas las caderas sin parar Yo quiero que lo bailen La gente Deca de caderas o voy A bailar A bailar de caderas o voy, a bailar de caderas o voy, a bailar de caderas o voy, a bailar Internacionales Ya llegué, de esa muñequita vamos a bailar, bailando en caderas o voy, a enseñar Se trata de bailar, tu cuerpo y giras, al tanto y las caderas tocarás Lupa las caderas sin parar, y bailas a ritmo caliente Lupa las caderas sin parar, bailando de espalda y de frente Lupa las caderas sin parar, moviendo tu cuerpo caliente Lupa las caderas sin parar, y quiero que lo baile la gente Deca de caderas o voy, a bailar deca de caderas o voy, a bailar Si tus ojos me amaran, gritarían que te amaran Y besara tu cara, y te hiciera feliz Que tu cuerpo avanzara, y que no me marchara Todavía me quedara, siempre cerca de ti Si leyeras mi mente, me llamarías demente O si mis pensamientos, los pudieras oír Así te darías cuenta, que por ti mi alma siente Un amor que por siempre, para ti va a existir Se me antojo besarte, mis brazos conmante En mi cama postrar, y hacerte el amor Y así no puedo, puedo poder besarte Y huir, suplicarme, que te quite el pudor Si tus ojos me hablaran Y me dieras tu amor Y con esa mirada, lo dices todo Y con esa mirada, lo dices todo Así te darías cuenta, que por ti mi alma siente Un amor que por siempre, para ti va a existir Se me antojo besarte, mis brazos conmante En mi cama postrar, y hacerte el amor Ya sin boca, no puedo poder besarte Y oír, suplicarme, que te quite el pudor Si tus ojos me hablaran Y me dieras tu amor Como me gustan los pescuesos de los que venden en Tijuana Como quisiera tener uno pa' chuparlo en la semana Como me gustan los pescuesos de los que venden en Tijuana Como quisiera tener uno pa' chuparlo en la semana Como quisiera, eso como me gusta Eso como me encanta todo, todo el amor Como quisiera que mi suegra se volviera lagartija Pa' chingarme la pedra, así quedarme con sus hijas Como quisiera que mi suegra se volviera lagartija Pa' chingarme la pedra, así quedarme con sus hijas Como quisiera, eso como me gusta Eso como me encanta todo, todo el amor Yo quisiera que mi suegra se volviera lagartija Yo quisiera que mi suegra se volviera un valero Para darle muchas vueltas y picarle el ojo Como quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta Todo el amor Yo quisiera que mi suegra se volviera un valero Y en el lago de Chapala se rompa toda su mauser Yo quisiera que mi suegra se volviera un pes bagre Y en el lago de Chapala se rompa toda su mauser Como quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta Todo el amor Yo camino como chino y mi lo con disimulo Yo sospecho con el pecho y calculo con el cerebro Yo camino como chino y mi lo con disimulo Yo sospecho con el pecho y calculo con el cerebro Como quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta Todo el amor Todo el amor Esta noche voy a verte, te lo digo Pa' que salgas primero, me das un beso Y después me das las gracias Esta noche voy a verte, te lo digo Pa' que salgas primero, me das un beso Y después me das las gracias Como quisiera, eso como me gusta, eso como me encanta Todo el amor Siempre tuve Tu amor era un pedestal Y ahora sufre Mi corazón porque no estás Ahora no te tengo Por el mal que te causé Y ahora sí quiero volver Pero ya es muy tarde Para pedirte perdón Tú ya tienes otro amor Tú ya tienes otro amor Tú eres mi necesidad Tú eres mi necesidad Tú eres mi necesidad Tú eres mi necesidad Quiero que sepas que siempre te amaré, mi hija Porque eres mi necesidad Te amo Te amo Siempre pudo Olvidar lo que pasó Pero su orgullo Pero su orgullo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tú ya tienes otro amor Tú ya tienes un beso 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 Eres dentro Te amo Mi corazón no es para ti Pues yo encontré nuevo querer Y ese querer no eres tú Yo no quise jugar Como tú lo hiciste pormigo Yo fui sincero, te di mi amor Y tú lo traicionaste Entréndeme Entréndeme Ya no te quiero Entréndeme Mi corazón es sincero Si un día te amé Ya no te quiero Si un día te amé Ya ni me acuerdo Comprende mi chiquilla hermosa, mi corazón no es para ti Pues yo encontré nuevo querer y ese querer no eres tú Yo no quise jugar como tú lo hiciste conmigo Te fuiste un ser, te di mi amor y tú lo traicionaste Compréndeme, ya no te quiero Compréndeme, mi corazón es sincero Si un día te amé, ya no te quiero Si un día te amé, ya ni me acuerdo Comprende mi chiquilla Compréndeme, mi corazón es sincero Que te quiero es verdad, que te quiero Que sin ti no podría ser feliz Tus caricias y tus besos me dominan más y más Siento que te quiero de verdad En mi mente siempre, siempre estás presente Y mi corazón te grita que te quiere Tus miradas y sonrisas alimentan mi sentir A tu lado yo quiero vivir Eres el amor predilecto de mi corazón Eres tú mi gran felicidad Noches y días deseo Tener tu amor No, no me digas que no Y como te quiero chiquitita Agresivos De la sierra De la sierra Que en mi mente siempre, siempre estás presente Y mi corazón te grita que te quiere Tus miradas y sonrisas alimentan mi sentir A tu lado yo quiero vivir A tu lado yo quiero vivir Eres el amor predilecto de mi corazón Eres tú mi gran felicidad Noches y días deseo Tener tu amor No, no me digas que no No, no me digas que no No, no me digas que no Por gran tristeza en el alma Un día salí de mi pueblo Con rumbo a Estados Unidos Y ganar mucho dinero Pa' casarme con mi novia La más bonita del pueblo Ella me decía llorando Nunca te olvides de mí Que yo te estaré esperando Como te lo prometí Cuando vuelvas Cuando vuelvas nos casamos Mi amor será para ti Cuando ya estaba en Chicago Una carta le escribí Para decirle te extraño Y sufro mucho por ti Mientras que ya con mi amigo Se había olvidado de mí Cuando contestó mi carta Ella me pedía perdón Por haber sido tan falsa Y por jugar con mi amor Búscate otra que te quiera Yo te deseo lo mejor Con el corazón herido Luego me puse a tomar Para ver si con el vino Su traición podré olvidar Mientras que ya con mi amigo Se acababa de casar Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y ay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Contra lo caso Contra lo caso Buscando alivio Buscando alivio Buscando alivio Y otra el dolor Yo nunca he tenido Quien de mi se apiade Yo soy basurita Soy basurita Que lleva el aire Ay cuanta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Falto hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Contra lo caso Contra lo caso Buscando alivio Buscando alivio Encontra el dolor Música De nuestro amor, que más recuerdas De una canción, la noche aquella Que te entregó, aquel poeta Que se inspiró, en mi tristeza Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esa vez lloré La historia Música Música De nuestro amor, que más recuerdas Si una canción, la noche aquella Que te entregó, aquel poeta Que se inspiró, en mi tristeza Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esa vez lloré Música Música Voy saliendo de Santiago Voy llegando a Nuevo Ideal Música En el restaurante Don Pancho Allí me voy a parar Para echarme unos tacos y hasta cañas a aguantar Música Cuando pasen las colonias allí te puedes parar Música Los menones son amigos y la mano están de dar Allí siempre tienen queso para llegar a cenar Música Alentar Guatimape, mucha gente se mirar Música Con su amor dale la mano listos para trabajar Y todos los estudiantes listos van a estudiar Música Y el tiempo de las manzanas con Sofía voy pasando A llegar hasta el taguío donde me pasé pescando Mirando todas las damas por la calle caminando Música Y ahí le va Pa'l señor Francisco Valdés Y toda la raza Te corro de caña Durán Guilda Música Por el rancho de las huerecas Espolvadera voy dejando Música Pero al llegar con lechuga despacio voy manejando Para no empolvar la carne que afuera tienen secando Música Música Un buen amigo ya llegamos donde están esperando Son amigos familiares en mero cañas durando Donde encuentras duros paises que la calle está pisteando Música 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 De esta sierra a la otra sierra Sendivisa a San José Invítame a de mis amores que Medina y los veje Música Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de los chinamantes y un gato que estaba ahí Música Solo yo iba caminando sin saber a donde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Música Y ya parece que voy llegando al estado de México Música 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 Pasaron meses enteros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los suelo olvidar Música 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 Por ahí anda volando un mosquito que cuando se para te puede explicar Música Por ahí anda y es muy agresivo Te puede llegar por el frente o por atrás Música Por ahí anda el mosquito agresivo Y si te descuidas te puede clavar Te puede clavar Te puede clavar Te puede clavar la lanceta que trae Música 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 Cuidadito con el mosquito agresivo Música Por ahí anda volando un mosquito que cuando se para te puede explicar Música Por ahí anda y es muy agresivo Te puede llegar por el frente o por atrás Música Por ahí anda el mosquito agresivo Y si te descuidas te puede clavar Te puede clavar Te puede clavar Te puede clavar la lanceta que trae Música 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 Mosquito agresivo ya deja de picar Porque si te cachan te sacan del panador Mosquito agresivo ya deja de clavar Esa lanceta brava que dicen que traes Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No puedo olvidar cuando quiera con un par de tragos en cualquier cantina. Yo le sigo peleando al destino, a ver qué fracasos me sigue trayendo. Soy de la gente que ruega, si quieres dejarme, ni quien te lo impida. Yo te puedo olvidar cuando quiera, con un par de tragos en cualquier cantina. Y esto es puro ritmo alacranero, príncipes AM. Y báilele, báilele cabrona, puro alacrania musical, oiga. Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía. Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía. Ya me dicen tus quereres cabrona, que era lo que yo quería. Ay, 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 que era lo que yo quería. Ay, 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 que era lo que yo quería. De cabronas como tú, cabrona, tengo las talegas llenas. De cabronas como tú, cabrona, tengo las talegas llenas. Cuando las quieras vender cabrona, a peso de la docena. Ay, 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 a peso de la docena. Ay, 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 a peso de la docena. Y zapatillas como en el rancho, primo, que se levante la polvadera, oiga. Y que se oiga la bota, primo, que se oiga la bota, vámonos. Y que truene la tambora. Y que suena con ganas esa tuba. Y que no se me agüite mi cocho, que se acaben esos guaraches de correo. Oiga, eso, solo, solo, animado. Oiga, eso, solo, animado. No obvious. Oriarjungle 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 Gracias.